Y bueno gente, pero hay algo interesante Lo que de verdad me interesó Y por lo que estoy haciendo este video Es básicamente por una cosa que añadieron Acá wey Que la verdad a mi Si me interesa demasiado wey Porque la verdad que me beneficiaría mucho Por lo menos por un tiempo Pero entonces aquí estamos con un video de el que Bueno pues en esta ocasión como es Ahora viendo pues el día de hoy nos encontramos en un nuevo video Gente si ven que estoy hablando así Debajo es porque pues ya es tarde y no Y no quiero alterar a los Vecinos así Pero bueno gente pues ahora mismo Me encuentro en mi cuenta de Indonesia ya que pues Un Compa me creó una cuenta Aquí en este servidor gente así que ahora pues Voy a poder meterme a esta cuenta De Indonesia porque ya saben que las Actualizaciones las ponen antes En pues en este servidor Se supone ¿no? Entonces No estoy 100% seguro De si todo lo que ponen aquí lo añaden Gente la verdad es que A todos los otros servidores A los de NA y a los de SA No estoy 100% seguro gente Pero bueno quería hacer un video rápido Así como informativo wey Para ver las cosas que van a meter y eso Como por ejemplo en el Uki Royale creo que Bueno aquí sigue siendo el El mismo y todo Pero creo que si hay algunas cosas Que meten antes aquí a este servidor Como por ejemplo algo que vi gente Es algo muy interesante Primero que nada globos o sea va a haber un evento Como de globos Para canjear premios ¿no? Que pues te dan Cajitas Pouchers Medallas también te dan Y una máscara Y una máscara que está bastante interesante Una máscara de gritón Es como una máscara de calavera Está bastante cool Y bueno cajas De un arma que se llama Bueno de la fama Es una skin de la fama Y te dan 10 cajas por 40 globos O sea WTF Y bueno gente Pero hay algo interesante Lo que de verdad me interesó Y por lo que estoy haciendo este video Es básicamente por una cosa Que añadieron acá we Que la verdad a mi Si me interesa demasiado we Porque la verdad que me beneficiaría mucho Por lo menos por una Por un tiempo Este Ya que añadieron una cosa Mira de hecho aquí hay un evento de Moco Bueno es de loggearse ¿no? Está interesante Bla 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 Download de costume expansion we O sea Dice que Que por ver anuncios También te dan Te dan diamantes Pero te dan muy pocos Esto no Esto no está en SA ni en NA ¿Verdad gente? Esto de ver anuncios Por diamantes Creo que no está alguien Ahí Confírmelo Pero bueno gente También aquí hay uno de Para De jugar partidas Y te dan globos Por jugar partidas ¿no? Y esto creo que es al día No estoy seguro Pero bueno gente Acá está lo interesante Ya que dice gente Te lo digo No sé si lo van a meter A 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 puesto desde lo pusieron él ha dicho lo lo han lo pusieron hace hace cinco días ya o cinco días lo que lo que lo pusieron gente y se va a acabar en en dos días ya este evento gente aquí en este servidor así que podrían sí 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 lo ponen una semana después en los otros servidores dna lo deberían de poner realmente prácticamente mañana o pasado mañana en el servidor dna pero te digo no sé pero la verdad se me hace bastante interesante porque aquí gente en este servidor de indonesia por recargar diamantes te dan salas personalizadas o sea literal por recargar 100 diamantes te dan dos tarjetas de sala por recargar 300 diamantes te dan tres tarjetas de sala y por recargar mil diamantes te dan cinco tarjetas de sala que en total sumarían 10 10 tarjetas de sala o sea yo cuando lo vi dije what the fuck por recargar mil diamantes o sea no sé si sean los mil o sea en sí sino que sí o sea recargas mil diamantes y con eso te dan 10 tarjetas de sala lo cual sería pues más o menos lo que te costaría 95 pesos mexicanos que serían como cinco dólares o sea con 95 pesos mexicanos te comprarías 10 salas o sea men yo no sé si esto lo van a meter en el servidor de de pues de ese ahí dna gente la verdad es que no sé yo no estoy seguro ustedes ahí díganme en los comentarios si creen que lo vayan a meter pero neta si lo llegaran a meter estaría wow increíble más que nada para pues para mucha gente que hace torneos y así en cuanto a los youtubers nos beneficiaría muchísimo y en especial a los youtubers que pues son un poco más pequeños que todavía no tienen contacto directo con free fire para que nos estén brindando salas personalizadas esto nos vendría simplemente muy bueno aparte aquí para el canal de youtube pues vendría muy bien porque ya con esto podría hacer más eventos y más torneos aquí en el canal de youtube haría uno uno cada semana un torneo en una sala personalizada cada semana y pues daría premios no o sea daría alguna skin alguna mochila cosas así una vez a la semana en directo entonces estaría bastante chido y se pondría muy bueno pero bueno gente pongan ahí en los comentarios qué opinan ustedes esto es lo que hay en este servidor la verdad es que si lo añaden estaría súper bien yo no sé si lo vayan añadir o no pero la verdad estaría bueno y pues nada gente espero que les haya gustado este vídeo comenten suscríbanse denle like muchas gracias por el apoyo y perdón por hablar así de bajito pero es que ya es muy tarde y bueno gente nos vemos hasta el próximo vídeo y adiós chao de hecho no tengo el fondo croma atrás ahorita no tengo el croma porque ya lo había quitado pero bueno este nos vemos y hasta la próxima chau chau